Muy buenos días para todos, mi nombre es Carlos, hoy vengo a invitarlos a un café. Temprano en la mañana, primer día de la semana, lunes, arrancando la semana. Otra semana, esperando con buenos progresos. ¿Y qué vamos a hacer con este camino del culturismo? Hay veces que uno se levanta por la mañana, y es tan fácil. Es fácil, podría ser fácil, si uno no tiene la disciplina, de hacer otras cosas. Pasa un día, pasa cinco días, y ese no es el camino que conduce para los resultados finales del culturismo, del cuerpo que quieres tener, la fuerza que quieres tener, hombre o mujer. La verdad, esto se asegura, se garantiza cuando se hace como un estilo de vida, no como algo que nos enrolamos al gimnasio, vamos a ir a entrenar, y estamos entrenando, y es como que una disciplina por rato. Pero no es el estilo de vida, todavía no ha entrado a ser parte como del fundamento de la persona, que es parte de lo que siempre hace. Siempre hace esto. Se hacen muchas cosas en la vida. El culturismo no excluye nada, ni el estudio, ni el trabajo, ni las relaciones personales, ni ninguna otra meta, ni ambición, ni visión que tenga en la vida. Es parte, ordenador, del resto, del conjunto de las cosas. Es lo que da parte como de la disciplina, el rigor de los esfuerzos. No solo en el esfuerzo físico, sino en la dieta. ¿Cómo se logran estos cuerpos? El ejercicio, claro. Las pesas, claro. Usted ve a las personas, ve a nosotros haciendo ejercicios de pesas. ¿Eso es lo que logra ese cuerpo? Sí y no. Mayormente, los cambios visuales que se obtienen, que se dan, son resultado de la manipulación de la dieta. Cuando dicen que es el 90%, puede ser cierto. Si la persona no manipula su dieta, si no controla el ingreso de las calorías que consume, y siempre mantiene un estatus quo de un nivel de grasa corporal alto, por más ejercicio que haga, por más pesas y por más fuerza que haga, nunca, jamás, se va a ver con ese físico escultural, musculoso, definido. No va a pasar. Eso no sucede. Al menos de que sea genéticamente flaco. De los que son delgados y bajos en grasa por naturaleza, y tienden únicamente a subir en masa magra muscular. Y para aquellos también tienen que manipular la comida. Tienen que comer más. Más de lo normal. La mayoría de las personas tienen un lugar, un estasis, un, ¿cómo se llama esto? Set point, se llama en inglés. El punto donde el cuerpo se acomoda metabólicamente a su estado natural. Cuando está en su normal rutina. Por lo general, el hombre, hoy en día el hombre moderno, está entre 18 y 25% de grasa. Eso no le permite ver ni los abdominales, ni la vena en el brazo, ni estriaciones en las piernas, ni musculatura en la espalda. No, es mucha grasa. Es el estado normal de la mayoría de las personas. Entonces, va al gimnasio, hace pesas, y si come lo mismo, a través del tiempo va a desarrollar un poco más de masa muscular, pero el porcentaje de grasa se va a ver igual. Se va a ver un poco más rellenito, más abultadito, más gordito, pero no se va a ver musculoso. Si usted quiere verse con los abdominales aquí tallados, con una espalda ancha, con los brazos grandes, todo eso, el trabajo de la dieta es fundamental. Y aquí es donde se diferencia entre el que sabe y el que no sabe. Yo no sé qué porcentaje será, pero la mayoría de las personas que entrenan en los gimnasios realmente no saben de la dieta. Decir, hay que comer bien. Comer bien no define nada, no explica nada. No dice qué es lo que hay que comer, ni cuánto. Comer bien. Esa es la explicación más inexacta que se podría dar si alguien me... ¿Cómo se vuela un avión? No, pues los ingenieros hacen unas fórmulas y hacen esto. Esa es la explicación. Así es que se hace. ¿Cómo se come bien o se come bien? Explicaciones tan tontas. Es muy sencillo, en realidad. Es muy sencillo. El cuerpo consume, utiliza calorías de los alimentos. Todos los alimentos contienen diferentes niveles de calorías, unos más que otros. El cuerpo de un hombre en talla normal de 65 a 85 kilos, que es un rango bastante amplio, hablemos entre 2.000 y 3.000 calorías, por un ejemplo. 2.500, 3.500 calorías. 100 gramos de arroz cocido, 100 gramos, que es una porción pequeña, tiene 130 calorías. 100 gramos de carne, más o menos magra, tiene 240 calorías. Eso se va sumando, las verduras, el pan, todo esto. Y todo lo que se come tiene calorías. Los aceites, las grasas, los lípidos tienen el doble de calorías que el resto de los alimentos que se componen de proteína y carbohidrato. La persona que no mide sus calorías está comiendo a voluntad, lo que el apetito le disponga o el bolsillo le permita. Por lo general está comiendo más calorías de los que necesita. Bueno, listo. Entonces, ¿cómo se modifica esto? Lo voy a seguir repitiendo siempre, siempre. Hay aplicaciones hoy en día que tú puedes bajar a tu celular. Uno se llama FatSecret. Bájalo. FatSecret.com. ¡Ping! Ahí aparece, ahí aparece. Dicen las calorías de 100 gramos de avena, las calorías en una porción de pollo cocido, las porciones de habichuela con tata, todo lo da. Entonces la persona aprende que todo tiene calorías. Las personas que aprenden a hacer esto, por lo general al comienzo, apuntan todo. Voy a un restaurante y pido un desayuno, no sé, un caldo con carne y papa y dos huevos y una arepa y una porción de algo. Y cogen el papel y apuntan lo que comieron. Luego van al FatSecret. Me comí 580 calorías al desayuno. Pero me falta el almuerzo, la comida y tres snacks por ahí. Y al final suma. Uf, comí más calorías de los que me he despermitido. Entonces tienen que empezar a mirar cómo hago para limitar las calorías. Y en la limitación, en la restricción, es cuando se ve si la persona lo va a hacer o no. Porque en la restricción va a tener algo de apetito, más hambre. Se le va a despertar más las ganas de comer. No va a estar aguantando hambre. Si la persona hace una restricción correctamente, lo que va a hacer es, la grasa se va a ir de aquí, de los costados. Se va a ir. Se va. El músculo permanece. Va cogiendo contorno y forma. Las personas le dicen, oiga, usted está haciendo, se ve diferente. Se ve lo más de bien. Ha rejuvenecido si tiene más de ciertos años. Si está gordo, baja de grasa. Se rejuvenece. Hay tantos ejemplos de cómo cambia la comida, la estructura del cuerpo. Es la herramienta más poderosa. Si no me cree, haga un ayuno de dos días sin comer. A ver qué tan poderoso es el instinto de comer. Y qué tan poderoso es que la mayoría de las personas le es imposible, imposible prácticamente disciplinarse a no comer chatarras o galletas o algo tarde en la noche cuando tienen un ataque de hambre. Le da el ataque de hambre. Y sufre. Porque es difícil. Es un instinto y una sensación muy poderosa que gobierna la mente. Y tienes que comer, porque es un instinto de supervivencia. Aquí está la diferencia entre el que está gobernado por sus apetitos y la persona que está gobernado por su raciocinio. El culturista sabe, ya ha porcionado su comida, y sabe que no se va a morir de hambre. Sabe que su cuerpo va a estar bien nutrido. No le va a faltar nada. Pero está en restricción. Hay un déficit. Hay menos energía. Está comiendo menos energía de la que su cuerpo necesita para mantener el mismo nivel de grasa. Entonces, ¿qué sucede? El cuerpo empieza a consumir la grasa del cuerpo para darle energía para sus actividades. Echa mano de sus reservas. Va bajando el nivel de grasa. Para que no baje el nivel de músculo, que es lo que sucede con las personas que hacen una dieta y se restringen de todo. No hacen ejercicio porque se bajan de energía, se sienten débiles, están a dieta, están haciendo ayuno, y pues ¿cómo van a hacer pesas? Y se bajan no tanto de grasa, sino de músculo. Y de energía, y de semblante, y de... Su fuerza vital se merma y son una expresión menos de lo que eran antes. Disminuye su ser. Es posible que disminuya su densidad ósea. La densidad cerebral, esto acá arriba, se puede afectar. Si se hace un ayuno prolongado o se come muy vegano sin muy poca proteína. La densidad, la estructura del cuerpo va cambiando, disminuye. Se aminora. Eso no es lo que tú quieres. O por lo menos eso no es lo que nosotros buscamos. Nosotros buscamos máxima expresión de fuerza, de tamaño, pero que sea magro, solo fuerza, nada de grasa. Entonces, hay que aprender sobre la dieta. Hacer ejercicio está muy bueno. Si tú no manipulas tus alimentos con conocimiento, estás todavía al nivel de los principiantes, las personas que no han entrado a saber cómo es que se hace esto. Todavía está el misterio para ustedes. ¿Quieren saber cómo se logra un modelo, un cuerpo de una modelo? Ustedes, mujeres que me están escuchando, ¿cómo hace para tener esa semejante cuidado? Ah, qué cirugía, qué cirugía, qué es tú. No, no, no. Sí, las cirugías se van a ver ridículas. Si tú te pones una cola y no tienes músculo en la pierna, se va a ver desproporcional. A Dios no se le engaña. ¿Me entienden? El cuerpo está hecho perfectamente. Y si usted lo desproporciona con cosas como implantes y este tipo de cosas, se va a ver antinatural. Bueno, lo único que digo, se puede lograr esas formas y esos contornos con la dieta y el ejercicio. Con la dieta y el ejercicio. Para la mujer, ese contorno, tijera, sentadilla, búlgara, trabajando las piernas, trabajando las piernas. Haciendo no tanto cardio, no tanto aeróbico, sino haciendo los ejercicios musculares de pierna y restringiendo la dieta. Bajándole las calorías. Entonces empieza la grasa, se va, se va, se va. Y coge esa cintura, se acentúa la cadera y la cola. Y si está haciendo sus pesas, las piernas están voluminosas, está voluptuosa. No así flaquita, sin nalga, porque esa es la consecuencia de no saber. Pero, si sabes, vas a entrenar, vas a estar haciendo tus ejercicios, vas a estar comiendo tu suficiente proteína para que eso no suceda, para que no se flaquee. Para que coma lo suficiente y las restricciones son muy pocas. No se hace una restricción drástica, se hace una restricción apenas necesaria para entrar en un déficit. Para que su cuerpo esté durante tres o cuatro meses con un déficit de calorías. Entonces va bajando, va bajando, va bajando, va bajando de grasa y mantiene el músculo. Entonces el contorno se ve diferente. Coge buen cuerpo. Bueno, ese es el secreto. Usted puede saber mucho más de esto. Estoy dando las nociones, para que no sea como que, ay, eso cómo se hace. ¿Cómo es el misterio? No, sencillo. Hay dieta. Pero no es comiendo bien. Explicación encantarada, por favor. Cuando una persona pregunte que usted qué come y cómo se hace una dieta y usted le dice que, puede ser, hay que comer bien. Piense, piense. No, yo digo, ¿cómo es la dieta? No, pues es que hay que contar las calorías, mayor aplicación, coma sus proteínas, limite este tipo de alimento y entre una restricción de 200, 300 calorías diarias y a través de 8, 10, 12, 14 semanas vas a ver un cambio radical en el porcentaje de grasa. Siempre y cuando estés haciendo los ejercicios de pesas. Bueno, rápidamente voy a exponer el entrenamiento de hoy, que es entrenamiento de brazo. Una anotación sobre esto. Yo hago estos videos, por lo general, 24 o 48 horas después de la sesión de entrenamiento. También para reflexionar y tener como un análisis de cómo me fue en ese entrenamiento. ¿Fue de beneficio o no? El entrenamiento que voy a presentar hoy ha hecho que las camisetas me queden más apretadas. Ayer casi no me caben la camisa que puse que me cabía hace 15 días. ¿Cuál fue el cambio? Bueno, esta rutina de brazo y hombro estoy haciendo súper series que es, se hace bíceps y después se hace tríceps. Se hace hombro, vuelos, vuelos y se hace todo con un ritmo bastante acelerado. La idea, con eso es más como de tener como el concepto de la cosa y ustedes miran a ver cómo lo aplican. Es de tirarle mucho trabajo en un poco de tiempo muy limitado, con muy poco descanso. Ahora, los descansos no son de 15 segundos entre series. Un minuto, minuto y medio, pero no de cuatro o cinco minutos y se puso a charlar y que el celular y que esto no. Eso es entrenarlo. Haces una serie, haces una serie. Descansa lo razonable, un minuto y vuelve y hace el otro y luego el otro. Y si siente que no va a poder hacer otra serie a cabalidad con ese músculo, vas y haces otro ejercicio. Está fresco, entonces hago bíceps. Hago otra serie de bíceps. Ya, el tercero, a ese ritmo no va a poder hacer mis 15 o 12, eso lo voy a sacar cuatro o cinco. Entonces voy a hago tríceps. Luego regreso a esto porque ya puedo. Entonces mantengo todo a un altísimo nivel de repeticiones. Poco descanso, mucho trabajo en poco tiempo. Se condensa todo ese trabajo en poco tiempo. Se le tira el trabajo al músculo en poquito tiempo. ¿Y eso qué pasa? Se hincha el músculo, se voluminiza, se bombea. Yo estaba realmente con un peso moderado. Yo soy proponente de mucho peso. Los que me han seguido y saben que yo siempre soy proponente de... El fisiculturismo va de la mano de la fuerza. Tú nunca vas a llegar a tu máxima expresión levantando pesos medianos. Hay que... ¿Para qué sirve tanto peso? Pues por un lado el manejo mismo del peso. O sea, que coges la habilidad de hacerlo. ¿Para qué haces esto con 70 libras? No es necesario. Pues, a ver, necesario. No sé qué tan necesario sea ninguna cosa en la vida. Pero, si tú puedes hacer esto, estás en una ventaja al que no lo puede hacer. Y el beneficio más puntual para esto es que cuando trabajas con el peso ya menor, vas a poder manipularlo con mayor habilidad, con mayor destreza. Entonces, ayer, o sea, en este ejercicio, en esta sesión de brazo, con un peso muy moderado, para mí, 35 libras prácticamente para todos los ejercicios. Mancuernas de 35 libras. O su equivalente con la barra. Y con eso trabajé 12, 15, 18 repeticiones. Entonces, ese tipo de volumen, ese tipo de peso moderado, que es como el 60, 65, 55% de la máxima fuerza, me dio una capacidad de trabajar el músculo a voluntad, a hincharlo con trabajo. Otra anotación sobre los ejercicios de brazo, un hack que he aprendido y que lo comprobé en esta sesión, es apriete mucho con las manos cuando estés haciendo los bíceps. Porque tú puedes hacer un bíceps con la mano abierta. Y enfatizar solo esto, y piensas que estás trabajando el bíceps con la mano suelta. Apenas sostiene esto y estás haciendo el bíceps. Entonces, cuando tú aprietas, aprietas mejor dicho, con todo lo que tiene, aprieta esa pesa y hace la serie. La transmisión de la fuerza va a ser diferente y los resultados son radicalmente diferentes. Vi una vascularización dura ante el ejercicio que no se me da cuando no lo hago. ¿Sí me entiende? O sea, entonces tiene algo muy poderoso que es lo que diferencia de las otras técnicas. Entonces, apretar mucho cuando estás haciendo estos ejercicios de mancuernas. Igual da para los vuelos laterales. Una última palabra sobre el entrenamiento. Si tienes algún músculo que quieres desarrollar más, que está atrasado, que necesita más trabajo, haga el trabajo, lo primero que hagas vas a hacer ese ejercicio. O sea, va a ser lo primero que se hace en el entrenamiento. En el último mes estaba enfatizando hombro frontal y los laterales, porque los deltoides posteriores los tengo bastante desarrollados debido a los remos y eso que hago con bastante peso. Más sin embargo, ya venía mentalizado que necesito subir mi deltoide posterior. Entonces, llega el primer ejercicio de la sesión deltoide posterior. Estás fresco, estás sin fatiga de ninguna clase y vas a hacer un poco más de series que los demás ejercicios. Comencé con cinco series. Uno de calentamiento, de alta repetición. Otro, ya una aproximación. Y tres series de trabajo con las de 35 libras. Y guau, guau, lo único que puedo decir es que hoy, 48 horas después, los brazos y lo que trabajé todavía está apretado. Apretado y adolorido. No, no, no es un dolor. Es un, es una sensación de bombeo que no se le va. O sea, yo me siento cada vez más, 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 debido a esta constancia sobre estas técnicas que se están haciendo. Entonces, eso ha sido todo por hoy. Resumen de la dieta. Hay que manipular y saber cómo contar las calorías y saber cómo restringirse para tener los cambios visuales que quieres tener. No solo el ejercicio, nunca te va a dar esos cambios visuales que estás esperando por sí solos. Necesitas manipular la dieta. Y segundo, en entrenamiento de brazos. Mucho volumen en poco tiempo con un peso adecuado. Hay un tiempo y un lugar para mucho peso, pero cuando quieres realmente voluminizar tus brazos, tirele bastante serie, bastante repetición, condensado en poco tiempo, con poco descanso entre series. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Que Dios me los bendiga. Gracias por seguirme en este canal. Cualquier pregunta lo pueden hacer ahí por los comentarios o tirarme un WhatsApp. Yo hago consultas gratis y entrenamientos personalizados. Puedo ayudarte a desarrollar tu sueño del culturismo. Que Dios me los bendiga y nos vemos en el siguiente episodio. Y no se le olvide darle el like, es la suscripción. Gracias. Día de hombro y brazo. En algunos entrenamientos pongo más énfasis en bíceps o en tríceps o en hombro o en alguna parte del hombro. Como plato principal, primer ejercicio del entrenamiento. Hoy comenzamos con los deltoides posteriores que hace varias semanas que no los enfatizo. Aún cuando se trabajen con otros ejercicios de espalda. Hoy quería, venía ya mentalizado, a trabajar directamente la parte del deltoide posterior. Comenzando aquí con mancuernas livianas de 15 libras. La idea, aún cuando he subido a bastante peso, 50, 60, 70 libras con estos ejercicios. Hoy la consigna es volumen, serie y repetición. Y muy poco descanso entre series para bombeo y trabajo. Y coger el músculo de otra forma. Hay un argumento ahí entre volumen y peso. El peso es el que da, el tamaño y todo eso. Hay que hacer ambas cosas. Pero realmente es de mayor beneficio o mayormente entrenar con un peso moderado. Siempre y cuando estés empujando los límites de tu máximo peso periódicamente. No lo puedes abandonar. La fuerza es parte intrínseca del fisiculturismo. Y no te puedes quedar con un peso cómodo. Hoy estamos trabajando con un peso que es cómodo. Con el sentido de agregarle volumen, velocidad de trabajo y más repeticiones. Entonces aquí hoy estamos trabajando con 35 libras. Haciendo las series con un solo peso. 35 libras. Pues para mí, ¿no? Cada persona tiene su rango de fuerza. Para mí los de 35 ofrecen un estímulo casi que perfecto. Entonces con eso se está trabajando hoy. Creo que hicimos 4 o 5 series del deltoide posterior. El ejercicio que tú haces de entrada en cualquier sesión tiende a responder mejor. Si tienes algún músculo que necesitas enfatizar o hacerlo crecer más rápidamente. Lo debes atacar al comienzo del entrenamiento. Aquí ya finalizando. Esta es la última serie. Van teniendo entre 10, 12, 15. Las primeras series trato de hacer la máxima cantidad de repeticiones posibles. Bueno, hoy el bíceps. Seguimos con los de 35 libras en el inclinado. La sesión anterior los hice con 30 libras. Me pareció muy fácil. 35 apenas. ¿Qué tan inclinado debe ser el banquillo este? Apenas que cuelguen los brazos de una forma completamente vertical. No necesitas acostarte hacia atrás. Con tal de que quede colgando hacia los lados. Digamos que haya cierta luz con la espalda. Va a poner suficiente estrés sobre los bíceps en todo el recorrido. Aquí también manteniendo de 10 a 15 repeticiones. Este ejercicio rápidamente fatiga el bíceps. Este ejercicio, en mi opinión, es que todos son buenos. Todos los ejercicios, si los haces bien hechos, son muy buenos. Aquí uno de los trucos es apretar la mano. La transmisión de fuerza, cuando se aprieta la mano, es diferente a sencillamente hacer el curul poniendo énfasis en el bíceps. Aquí haciendo super series con 105 libras en el tríceps. Esa es una de pesas de 15 kilos a cada lado. Total de 30 kilos. Y la barra Z en este caso pesa 17 kilos. Pero un total de 57 kilos. No, 47 kilos. Que son aproximadamente 105 libras. Esto también es un rango de peso que permite ejecución con cierta velocidad. O sea, también se está buscando aquí un bombeo. Hay personas que les gusta entrenar, bajar muy lentamente, hacer ejercicio muy lento. Eso tiene su lugar y su ocasión. Pero cuando quieres llenar el músculo con sangre, con bombeo, realmente a lo máximo, debes apretar el paso y trabajar con cierta velocidad. Por eso lo llaman bombeo. Un bombeo no se hace con lentitud, sino entre más rápido bombees, más rápido va a llenar las cavidades y los capilares sanguíneos de sangre. Y se van a congestionar y eso va a hacer que se expanda el músculo y se expanda el área que se está trabajando. Aquí estamos trabajando de 12 a 15 repeticiones. Bajando la pesa detrás de la cabeza para estiramiento de la franja más larga del tríceps. El tríceps se compone obviamente de tres músculos, de tres partes. Aquí ataca la parte más larga del tríceps que da el aspecto de herradura. Entonces, aquí haciendo volumen. Ya hace tres, cuatro series en superserie con la primera serie de los bíceps. Entonces, esta sesión de hoy de hombro y brazo va alternando entre las tres cosas. No hay que ser tan rígido en el sentido de, bueno, vamos a hacer solo hombro y luego hacemos los bíceps. Se puede intercalar y eso ayuda a una mayor congestión. Entonces, estos bíceps martillo, aquí hay que apretar con la mano lo máximo que se puede. Porque se puede hacer el curl, se puede hacer el movimiento sin apretar la mano. Sino sencillamente trayendo la pesa con la contracción del bíceps. Pero si tú aprietas la mano, ayuda exponencialmente a hacer fatigar el músculo que se está trabajando. Además, que esto es un tremendo ejercicio de antebrazo. Que en mi caso necesito todo el tamaño que pueda lograr. Porque están, en mi opinión, muy flacos. No sé si es dismorfia o qué. Pero los fisiculturistas siempre queremos más. Más tamaño, más densidad, más vascularización, más densidad, más, 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 más. Entonces, por eso es que estamos trabajando continuamente en el gimnasio para mejorar y pulir. Porque ninguno de nosotros nos estamos viendo como Thor todavía algún día. O Hulk. Pero esos son los ideales que uno está buscando. Si, lance el cohete a la estrella, quizás llegue a la luna, ¿no? Pues pon tus metas bien altas. Y pues se esfuerza y algún logro vas a tener. Bueno, aquí apretando con la mano. Uy, la fatiga en ese momento que siento yo en los antebrazos es brutal. Aquí haciendo una serie descendiente. Comenzamos con los de 35 libras. Bajando a 30 libras. Y es una serie larguísima. La misma serie me demoré como, ¿qué digo yo? Como dos minutos y medio, casi tres minutos en hacer el drop set. O sea que es una serie bastante extendida en el tiempo. Bastante fatigoso. Pero estos músculos pequeños, como son los brazos, los bíceps, el antebrazo, se benefician mayormente de un alto volumen, de alta repetición dentro de la serie. Y obviamente necesitas algo de peso. No vas a trabajar con las mancuernas rosaditas de 5 libras o de 2. Vas a trabajar con algo de peso. Pero inclusive 15 libras. 15 libras que en términos de un press o cualquier ejercicio así no es nada. Eso no pesa nada. Si tú lo usas al final de un drop set de estos de bíceps, vas a ver que los de 15 libras. Inclusive levantarte en la mano ya al final va a ser difícil. Entonces aquí esos eran los de 25, bajamos a los de 15. Y esta serie se hace hasta cuando ya no se puede mover más el brazo. Sencillamente ya no puedes moverte más. Ya la fatiga te domina. Pero no paras antes. Tienes que seguir en el quemazón del músculo. No por eso vas a parar. Únicamente paras cuando ya físicamente ya no se mueve más el brazo. Ya no da más. No por el ardor ni por la fatiga. Porque tú puedes hacer una repetición más. Bueno, listo ahí con los bíceps. Ya me estoy sintiendo ahí bastante congestionado. Y nos vamos a los deltoides laterales. Ya el segundo ejercicio de hombro. Es una buena transición después de las superseries de bíceps y tríceps. Vamos a lo de hombro. Y siempre tateando como con las primeras dos repeticiones. Ya después entro en cierto calor, por decirlo así. Ya no siento ningún impedimento en los hombros. Hay que tener cuidado. Porque es fácil lesionar los hombros. Cuando tú ya llevas un tiempo levantando en el fitness, en el culturismo. Ya manejas cierto peso. Sabrás a qué me refiero. Y creo que no existe un culturista viejo que no haya tenido problemas con los hombros. Yo también los tuve. Pero por los ángulos de ataque y todo eso que he cambiado. Hoy en día los tengo absolutamente saneados. No me duelen. No tengo ningún impedimento. Pero quiero mantenerlos así. Entonces, este ejercicio en particular. Hay que cogerle la maña. Hay que saber cuál es el ángulo para ti. No el que te diga el profe. No, que hágalo así. Que levante el brazo. Que el codo. Que no. Tú tienes que ver qué es lo que funciona para su propio cuerpo. Si no te vas a lesionar. Cada persona es diferente. Bueno, aquí haciendo el tríceps isolateral. Isolateral. Un lado a la vez. En mi opinión. Este es otro ejercicio de oro. Aquí me puse la mano izquierda sobre el músculo para sentir el trabajo. Y sentí ahí las pepas. Los músculos ahí trabajando. Como una maquinita. Como una máquina realmente. Ahí aislando completamente. Estos ejercicios isolaterales son una maravilla. El único problema realmente es que se demora más. Se demora más en ejecutarlo. Pero bueno, queda. Si son eficaces, vas al gimnasio sin afán. Yo por lo menos gasto casi dos horas en el gimnasio. Hora y media por lo menos. Hora y cuarenta y cinco. Haciendo toda la rutina. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por seguirme en este canal. Por seguir los videos. Y espero que haya sido de edificación. No se le olvide darle la suscripción. Nos vemos.